¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja de tomperías y date prisa que vamos a llegar tarde coño Tú que le llegaste anoche Si es que se puede saber, claro ¿Y tú? ¿A qué le llegaste tú? ¿Eh? ¿Qué estuviste haciendo? Porque cuando llegué estabas borracho como siempre Mira niña a ti eso te da igual porque yo soy tu padre y tengo ya muchos los huevos para que tú me vengas a mí a decir lo que yo tengo que hacer. Mientras tú vivas conmigo, en esta casa se va a hacer lo que yo diga. Pues mira, preferiría estar muerta que seguir viviendo con un fracasado como tú. ¿Qué? ¿Cómo te ves? ¡Ay, Dios! ¡Estoy bellísima! Pues esto ya está. Solo queda tramitar unos papeles, te llevamos un rato con tu familia y listo. ¡Voy a ser la reina del baile! Mira, eso no lo sé, pero sin duda esto ha quedado muy bien. A ver, espera un momento. Ahí está. Perfecto. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de que llegue el velatorio! Y ver a mi familia. Y que me vean así, tan guapo. Es que... Me morí ayer, ¿sabes? Y ya no se echo de menos. ¿Vendrás a verme, no? Pues no. ¡Ah! ¡Claro! Tendrás muchas ganas de volver a casa con tu mujer, ¿no? Oye, ¿a ti no te interesa lo que yo haga con mi vida privada? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vida privada! Pero si tú no tienes nada de eso... No me toquen los cojones, que bastante trabajito más así. Sí. Has hecho muy buen trabajo. Pero cuando salgas por esa puerta, seguirás siendo un fracasado. ¡Como siempre! ¡Cállate! ¡Que así es como tenéis que estaros muertos! ¡Callarme no solucionar los problemas con tu hija! ¡Tú de eso no tienes ni puta idea! ¡Pero eres real! ¡Pero eres más que un puta muerto! ¿Tú qué coño quieres? Solo... vengo a llevarme al difunto. ¿Al difunto? Llévatelo, llévatelo. 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 Vaya, ¿qué tempranito te has levantado hoy? Si has hecho el desayuno y todo. Claro, como a ti te gusta. Qué guapa estás hoy, hija. ¿Tú crees? A ver. A ver, un momento. ¿Vaya está? Perfecto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Gracias por ver el video.